Una de la tarde, 31 minutos, otras noticias de último momento. Carlos Alberto García, quien hasta hoy fue contratista de la superintendencia de notariado, pidió perdón por unos trinos contra los periodistas Daniel Coronel y Julián Martínez. Carlos García dice textualmente, un momento de acoloramiento agredí con palabras injuriosas y desobligantes a través de dos desafortunados e insultantes trinos. Señaló que no se trata de una posición de la entidad a la que también pidió disculpas por esta acción que hizo desde la cuenta oficial del supernotariado.